La lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, de los versículos 1 y capítulo 2, de los versículos 10 a 14. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas, y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente, les dijo, escuchen y entiendan, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él, la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Entonces, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay varias consideraciones que nos da este Evangelio de hoy. La primera es muy importante. Hay mucha gente que vive inquietísima, que porque tuve una tentación, que porque vi algo, que porque pasó algo, y dice Jesús, eso no es lo que te hace malo. Lo que te hace malo no es lo que viene de fuera, es lo que está en ti. Y si lo que está afuera te hace daño, es porque entonces hace par contigo. Por eso yo puedo recibir una tentación por fuerte que sea. Pero si yo estoy con el Señor, si el Señor es mi luz, mi salvación, esa luz oscurece aquella tentación que no logra entrar en mí. Por lo tanto, no me hace daño. Por lo tanto, no me hunde en el mal. O sea, que nos quede claro aquello. Y por eso el Señor dice, es peligroso a veces dejarnos guiar por algunos que enseñan cosas hasta mendaces, hasta mentirosas, hasta falsas y hasta heréticas. Porque un guía ciego es capaz de guiar al otro, lo hace ciego y caen los dos. Porque los dos están ciegos para la verdadera fe. Nos puede ayudar mucho en esto la memoria que hoy celebramos Santo Domingo de Guzmán. Se dice de él que era un hombre supremamente sumido en la presencia de Dios. Y que precisamente a través de ello se convierte en un ejemplo de vida cristiana y en un ejemplo de vida. Se dice de él, de Santo Domingo de Guzmán, que cuando no estaba hablando con Dios, estaba hablando de Dios. Qué definición tan bella para un ser humano. Cuando no está hablando con Dios, está hablando de Dios. Que los cristianos fuéramos así. Pero tan ni siquiera hablamos de Dios y mucho menos hablamos con Dios. O sea que vaya, nosotros los cristianos definitivamente estamos casi descoloridos frente a las realidades mismas de la vida de fe. Si somos todavía ciegos y por eso parecemos guiando a otros ciegos. Por eso si tú, padre de familia, madre de familia, educador cristiano, quieres realmente llegar a ser alguien que ilumine en la vida, no lo olvides como Domingo de Guzmán. Cuando no estés en oración hablando con Dios, que estés hablando de Dios. Y la vida así estará cada día más iluminada, más luminosa, más hermosa. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.